¿Qué es lo que mi gente? Santo, bienvenido a un nuevo video en este canal. Bueno chicos, en el video de hoy estaremos reaccionando a un jugador hondureño que me pidió un suscriptor que reaccionara a lo que concretamente se llama Julio César Rambo de León, jugador histórico de Honduras. Así que vamos a ver su mejor jugadita en este video, a ver qué tal me parece, si de verdad merece ser un jugador histórico en Honduras o si no sé pues. Por eso quiero reaccionar a ver qué tiene este jugador, porque me lo dijo muchísimo el suscriptor reacciona a este jugador, reacciona a este jugador, bueno, vamos a reaccionar a Rambo de León. Pero antes de comenzar con este video te quiero pedir que te suscribas al canal, el botoncito rojo que está acá abajo. Active la campanita, se esperan ni un video mío y como ya saben, si tienen un video interesante sobre fútbol de esta área de América, que quieren que yo reaccione, pongámoslo acá en los comentarios yo con gusto lo estaré viendo y estaré reaccionando, ¿no? Así que sin mucho más vamos a reaccionar al jugador histórico de Honduras, Julio César Rambo de León. And on and on we'll go Ok, como siempre digo, Centroamérica FC, como siempre digo, el canal original y los videos donde saco las reacciones, para hacer las reacciones se lo estaré dejando acá bajito en las descripciones para que vayan y le den amor y le den like y se suscriban al canal original y todo eso dándole su cortesía, ¿no? En concreto este canal Centroamérica FC es un canal que hace muy buenos videos sobre el fútbol centroamericano y todo esto, así que la verdad es un canal que recomiendo bastante que, como dije, se lo estaré dejando acá bajito en la descripción Aquí vemos con el Platense FC, es un equipo de Honduras creo, el Platense ¿Qué posición juega? ¿Delantero o centro? Paso por el Olympia, el Motagua y la Real Sociedad, me imagino que de Honduras Buen gol de tiro libre aquí, buen gol Buena panenquita aquí, leve Aquí está jugando como en el fútbol japonés, ahí También jugó el Municipal VIAI, ¡buah! ¡Qué golazo aquí! Esta es la Serie A El Reyina, ¡buah! ¡Golazo! El Genoa ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué golazo! ¡Buuu! La Fiorentina ¡Qué golazo! El WON en el Parma también ¡Buuu! ¡Bastantes equipos! Ahí lo vemos Parece que de tiro libre Era un prodigio, pateaban muy bien los tiros libres parece ¡Bastantes equipos! ¡Oh! Con la Selección de Honduras fue 82 partidos y tuvo 14 goles ¿Qué traía eso? Bueno, pero hay jugadores de Honduras actuales Que tienen más goles que él, ¿no? En la Selección ¿O no? No sé, pongámoslo acá abajito en los comentarios No tengo esos datos Ahí me imagino que está jugando eliminatorias Creo que ese partido era como contra El Salvador, ahí se veía Vamos a ver sus top 10 goles Número 10 Vamos a ver Golazo Golazo Genoa 3 Palermo 3 La Calabona misma escuadra ¡Buf! El portero No iba a llegar nunca a ese balón La Calabona misma escuadra Vamos a ver el número 9 Control Control Cañón ahí, un poquito de suerte Regate Conducción Buena definición Golazo Regina vs. Empoli Bien Ahí se quitó como a 3 jugadores y buena definición Por abajo Donde le duele a los porteros Disparos rasos ahí Bien Vamos a ver el número 8 ¿Cómo es el gol? ¿De qué talla es el gol? De tiro libre también Golazo Aquí jugando con Honduras me imagino Contra Ecuador ¡Oh! Un gol histórico ese Un amistoso Contra Ecuador ¡Qué golazo! Tiro libre ¡Qué golazo de tiro libre aquí! ¡Buah! Cómo bajó ese balón bruscamente Esos tiros libres así son tan Complicados Hacer que Vamos a ver el número 7 Hacer que ese balón baje a tanta velocidad Y tan esquinado así ¡Buah! ¡Qué golazo! Don Sabio contra el Platense Ahí vemos que partió tiro libre Le queda el balón muerto nuevamente Y bueno, bueno, bueno Le mete el empeine total Y la clavan a misma escuadra ¡Buf! Portero ni Portero ni con dos manos más Llegaba ese balón Número 6 Vamos a ver Otro tiro libre más O sea, es lo que le estoy diciendo Parece que el tiro libre Era un prodigio Honduras 2 Usa 3 Bueno, aquí Perdieron contra Estados Unidos Pero bueno Por lo menos hizo un golazo de tiro libre ¿No? Esa era la selección histórica de Estados Unidos Que tenía A Bradley Landon Donovan Clint Denzi Tim Howard En la portería Vamos a ver Número 5 Le hemos estado trabajando tan duro Le vemos una conducción Paré con el compañero Remate de izquierda Golazo Olimpia vs. Motagua Clásico de Honduras ¡Bum! Con la izquierda Usted no sabe el gusto que da ver un jugador Que patee bien con las dos piernas ¡Buf! Le metió ¡Qué rayazo hace el balón! Y la clavó en la escuadra con su pierna izquierda ¡Qué golazo! Vamos a ver el top 4 A ver ¿Qué gol nos trae? Otro tiro libre Bueno Por favor Por favor Empoli vs. Genoa ¡Qué golazo! Me parece que este jugador practicaba bastante lo que eran los tiros libres Porque miren Vamos a ver Bueno, bueno La comba que coge ese balón Imposible para el portero ahí La comba que coge ese balón Imposible para el portero ahí Vamos a ver el número 3 Control Conducción Pierna izquierda Zambombazo Golazo a la escuadra Honduras vs. Estados Unidos nuevamente ¡Tan! Golazo A la misma escuadra ¡Clickety! A la escuadra ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Con gusto le dio ese balón La agarró del zurda Pero la agarró con gusto Vamos a ver el número 2 Si es con Honduras O con un club donde estuvo ¡Oh! ¡Qué golazo! Costa Rica vs. Honduras 2-5 Eliminatoria Del Mundial ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué locura de gol! Se me asemeja a un gol que hizo Diego Forlán De tiro libre también Desde una distancia más o menos parecida así Un golazo Vamos a ver el top 1 Hasta ahora hemos visto golazo de tiro libre Contra México aquí ¡Wow! De Picabarra Aunque perdieron contra México Pero fue un golazo ese De Picabarra así cuando pegan el poste y entra Esos son los goles Uno de los goles más bonitos Que se pueden hacer son eso ¿No? Un buen remate y que peguen el palo y entre ¡Qué golazo! La verdad Buen video este la verdad Y bueno chicos Hasta aquí hemos llegado con el video de Julio César Rambo de León Tremendo jugador Tenía una muy buena pierna Era un trotamundo Pasó por muchos equipos de Europa Por muchos equipos de Honduras también Y la verdad Uno de los que más lo destacaba Era su tiro libre O sea pateaba con una calidad De su tiro libre La verdad me gustó muchísimo el video Porque vimos goles de diferentes facturas Vimos goles de fuera del área Con su pierna Supuestamente mala Que era la zurda Y metí unos rayazos Con esa pierna izquierda también Y bueno Su golazo de tiro libre Ese último gol que le hizo a México Pegando en el poste Y entrando Golazo la verdad Le dio gracias al suscriptor Que me recomendó Que reaccionara a este jugador La verdad No lo conocía Y me pareció un jugador Bastante interesante la verdad Y bueno Si les gustó este video Como a mi también Les quiero pedir Que se suscriban al canal En el botoncito rojo Que está acá abajo Active la campanita No se esperan Ni un video mío Por ahí les estaré dejando Mi Instagram Para que me vayan y me sigan Y ahora si sin mucho más Un besito para cada uno de ustedes Se les quiere muchísimo Y como siempre digo Si tienen algún video Alguna Algo en especial Que quieren que yo reaccione Sobre el fútbol De esta área de América Póngamelo acá bajito En los comentarios Y yo lo estaré leyendo Y estaré reaccionando Y estaré dándole su corazoncito Y estaré respondiéndolo A su comentario Así que ahora si Sin mucho más Nos vemos en una próxima ocasión Chao Chao